Hola, ¿qué tal amigos? El PAN lanza una advertencia a Morena y al presidente Andrés Manuel, y es que si no le cumplen que le entreguen la mesa directiva en el segundo año en la Cámara de Diputados, van a frenar todas las reformas constitucionales en la Cámara de Senadores. Acuérdense que ahí con los aliados, Morena todavía no puede sacar las reformas constitucionales si no negocia justamente con la oposición. De esto vamos a hablar porque Morena ya tiene lista la iniciativa de ley. Mañana se haría esta reforma la pregunta es ¿qué va a pasar justamente con todas estas iniciativas? Gracias por acompañarnos, si les gusta el video que regálenme un like y también les invito que se suscriban a este canal. Vamos a iniciar este tema con pues los señalamientos el día de ayer, los panistas le gritaron espurio a Porfirio Muñoz Ledo justamente porque no les cumplió, no les cumplió Morena, dicen con este acuerdo de que ellos podrían presidir la mesa directiva en el segundo año y el PRI en la tercera. También es marcado en el reglamento interno del Congreso. Ojo, esto es muy importante. Incluso los panistas ya habían designado a quien estaría ocupando esta posición que es Javier Azuara. Y así se la pasaron con pancartas, con gritos, desacreditando lo que sería ya esta llegada o esta permanencia más bien de Porfirio Muñoz Ledo al frente de la Cámara de Diputados. Y sobre esto también hubo una respuesta del actual presidente. Esto es lo que dijo cuando se le preguntó a Porfirio si estaba violando la ley o alguna disposición. Dos tercios. Soy el único ahorita que hace dos tercios, por eso estoy ahí, no por otra razón. Se tiene que cada mesa directiva tiene que aprobar por dos tercios, eso es lo que dice la ley. Dos tercios, la planilla que se presentó por acuerdo entre los grupos, lo pasó. Y la gente votó dos tercios por dos tercios. Soy el único que lo hizo y por eso sigo ahí, no porque tenga tantos deseos. Realmente es pesado, aunque es muy horroroso. ¿Qué opinión le merecen los gritos de ayer ahí en la Cámara? Ha habido gritos en la Cámara hace mucho tiempo, tomas de tribuna. Nosotros gritamos también, usted la hable. Nosotros tenemos la razón, porque luchamos contra aviones eléctricos. Son desahogos, pero los dejo hablar. Alguien dijo del Morena que es cierto, mis amigos del PAN piden respeto, pero no lo dan. Bueno, pues eso es lo que opinia Porfirio Muñoz Ledo, y si efectivamente al no cumplirse las dos terceras partes, como lo establece también el reglamento interno, no se puede instalar la mesa directiva a como lo proponía el PAN, y la gran mayoría, estas dos terceras partes, la tiene Morena y sus aliados. Eso no significa que siguieran con esta estrategia durante todo el día de ayer y también evidentemente el día de hoy a través de sus redes sociales, todos los diputados, senadores, también panistas, se han sumado a este tema, nadie llegó a la cámara, dicen con mayoría absoluta, el voto ciudadano confió en Acción Nacional como segunda fuerza política. Y bueno, ahí con esta pancarta, incluso hasta Vicente Fox, que ya no tiene nada que ver con esto, se subió al tema, al espurio impuesto por la mafia en el poder, Porfirio Chapulín Saltarín, tiene ese repudio de la mayoría, es lo que le dijo Vicente Fox. Pero bueno, en el marco de estos reclamos del PAN, también lo que se tiene es finalmente la reforma, porque hoy Mario Delgado, el coordinador de la bancada terminó, ya clausuró la que es la plenaria de los diputados de Morena, y ya también se le preguntó justamente sobre este tema, qué es lo que iba a pasar con la mesa directiva a pesar de los reclamos del PAN. Esto dijo Mario Delgado el día de hoy, hace algunas horas. Miren, lo único que les puedo decir es que mañana vamos a modificar la ley orgánica, con dispensa de trámites, va a ir al pleno esta modificación a la ley para que mañana mismo se tiene que ir al Senado para que nos hagan el favor los senadores de aprobarla también sin dispensa de trámites, se lo vamos a pedir a nuestros compañeros y compañeras de Morena, al Senado Ricardo Monreal, que le dé trámite inmediato a la modificación que le va a llegar. Ya las características de las mismas se los puedo decir hasta mañana, porque yo tengo el mandato claro de mi grupo parlamentario de buscar opciones diferentes a lo que Acción Nacional nos presentó en el pleno y nosotros respetando la legalidad rechazamos. No habrá ley porfirio, diputado. Queremos que nos lo aclare expresamente para que quede. Pero es que no te entiendo que es ley por. Una reforma a la medida para que se cortó su opinión, si nos explica. Vamos a, mañana vamos a ver, ahí los dejo con el pendiente. No habrá ley porfirio, es lo que quisiera que nos dijera, diputado. Gracias. Bueno, y ahí se despide Mario Delgado, pero realmente no nos quedamos con el pendiente, porque mientras él estaba dando esta conferencia de prensa, su compañero diputado Pablo Gómez estaba entregando esta iniciativa justamente para que ya se vaya agendando justamente el día de mañana y tenemos un poco de detalles justamente sobre lo que se está presentando y cómo se piensa modificar esta ley. Pablo Gómez presentó, ya dice la nota, esto ante la Junta de Coordinación Política. La modificación propuesta sería al artículo diecisiete de la ley orgánica que considera la alternancia de la presa de la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro, entre los tres grupos. Salvo en el caso, dice que el presidente de la mesa pertenezca al grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Esa sería la modificación. Es decir, se mantiene esta iniciativa en donde los tres partidos con mayor presencia ocuparían la mesa directiva, excepto si el mayoritario tiene justamente la mayoría absoluta. Y en este caso Morena la tiene, entonces se quedaría con la mesa directiva los tres años. Queremos que el peso de Morena en la Cámara de Diputados y el mandato que tenemos de las urnas se vea reflejado en el tiempo en el cual Morena presida esta Cámara de Diputados. Fue lo que se puntualizó, se explicó cuando se entregó esta iniciativa. Entonces, en ese sentido va esta reforma a la ley orgánica de la Cámara de Diputados, del Poder Legislativo, y como lo señala Amalio Delgado, tendrá también que pasar por la Cámara Revisora en el Senado, que es un poco más complicado, pero finalmente no necesitan las dos terceras partes. Pero bien nuevo entonces el amago, la advertencia de los panistas, y este aviso llega desde el Senado. El coordinador parlamentario del PAN en el Senado es el que advierte qué es lo que ocurriría si Morena decide seguir por este camino, y vamos a ver si lo cumple o no. Dijo lo siguiente, deplorable que la actitud de Morena en Cámara de Diputados, Morena confirmó su cerrazón a acatar la legalidad. Hoy en el Senado de la República no hay condiciones para aprobar reformas constitucionales. El aviso es ese, no van a aprobar, no van a apoyar reformas constitucionales. Morena necesita, necesita la oposición en el Senado para estas reformas. Primero respeto, dice Mauricio Curi, a los acuerdos y a la ley. No los dejaremos pasar. Morena no cumple con el hashtag. Eso fue hace algunas horas, sin embargo, hace algunos minutos señaló lo siguiente. Hasta que Morena respete las reglas del juego PAN, MC y PRI, vamos a frenar cualquier reforma constitucional, todavía siendo un poco más explícito. Buscaremos que el PRD nos acompañe. México no le pertenece a Morena, todos debemos ser tomados en cuenta. Si bien la bancada perredista ya está alrededor de tres senadores, finalmente cada voto cuenta y ahí les va a costar más trabajo porque Miguel Ángel Mancera acordó con Monreal de que iban a respetar la bancada perredista aunque se quedara sin legisladores y evidentemente ahí va a quedar pues como que comprometido, ¿no? Ahí es donde se entiende esto, pero pues ahí vamos a ver cómo la juega Mancera ante esta situación. Ya en una entrevista, Mauricio Curi, el coordinador parlamentario que envió este tweet señaló lo siguiente, esto no es un tema del PAN, es una causa de todos, está en la ley, es un tema y es y esta no es por un partido, sino por la legalidad y la falta de congruencia que está habiendo en Morena. Dijo también, ya tengo el respaldo del PRI, hablé con el senador Miguel Ángel Osorio Chong y también lo conversé con Dante Delgado, con Miguel Ángel Mancera, aún no he hablado, pero tenemos los votos suficientes para bloquear reformas y nombramientos, confirmando también lo que apareció en su mensaje. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que puede bloquear y en qué es lo que estaría interesado el gobierno de Andrés Manuel y Morena, sobre todo en esta legislatura, en este periodo ordinario, más bien en estos seis meses, por decirlo ya de manera muy concreta. De entrada tenemos que Andrés Manuel, la presidencia, decidió no enviar ninguna iniciativa preferente, se había contemplado que se pudiera enviar una iniciativa sobre el tema de la amnistía, sin embargo, pues se comenta o trascendió que por todo este asunto de las autodefensas, finalmente decidió todavía pulirse más, precisarla mejor, y no se presentó en esta iniciativa preferente que obligaría al Congreso a dictaminarla en este mismo periodo ordinario de sesiones. Esto lo dio a conocer la propia Olga Sánchez Cordero cuando entregó el informe de gobierno porque ahí precisó, no traemos ninguna iniciativa preferente. Sin embargo, también lo que se platicó en la plenaria con Andrés Manuel, además del regaño que les dio el presidente, fue esto, las consultas ciudadanas y la revocación de mandato. Es que es parte esto incluso también de lo que sería una reforma electoral, que es la que se estaría negociando con la oposición. Y esto yo creo que sería lo más importante del actual periodo ordinario que estaría por iniciar y donde necesitarían estos votos de la oposición en el Senado para poderlos aprobar. Y es que ya Andrés Manuel, el presidente, aceptó que esta votación, la consulta para la revocación de mandato, se hiciera el veinte de noviembre, es decir, se desfasara, ya no fuera realmente el día de la elección constitucional intermedia, y dónde estarían votándose los legisladores, algunas gubernaturas, y también diputaciones locales, etcétera, ¿no? Ya no sería en esa fecha, sería el veinte de noviembre, y para él este tema es mucho, muy importante, y que evidentemente, ahí es donde van a estar presionando para que, pues, Morena suelte, suelte la mesa directiva. Entonces, vamos a ver si efectivamente la cumplen, esta advertencia que hace Mauricio Curi, porque ya la reforma va a llegar el día de mañana en la Cámara de Diputados, sin el trámite este de la dispensa, para que llegue al pleno, para que sea votada, sea enviada a la Cámara de Senadores, es decir, Morena va en serio, no está jugando con esto, y si el pan se pone a jugar, pues, evidentemente, las advertencias, ya nadie se las va a creer. Es como lo que está sacando Marco Cortés, porque por increíble que parezca, y aunque usted no lo crea, el dirigente nacional del pan, quiere recurrir una vez más a la OEA, la Organización de Estados Americanos, para justamente reclamar el autoritarismo de Morena y de Porfirio Muñoz Ledo, por querer se imponer en la mesa directiva, es realmente increíble, no puedo, no podía creer la nota cuando la vi, pero finalmente esa es la reacción de Marco Cortés, y todavía se preguntan por qué está derrotada moralmente la oposición, pero vaya, ya no les queda de otra, también es una realidad, el pan está muy disminuido, ese es el resultado del pasado, la pasada elección presidencial en el dos mil dieciocho, es la realidad política, es algo que tienen que entender, pero ojo, en el Senado todavía pueden hacer mucho ruido, es el único lugar, la única instancia en la que tienen que negociar con la oposición, y parece ser, la van a utilizar, insisto, mañana estaremos escuchando y entendiendo un poquito más de este tema, yo les agradezco que me hayan acompañado, que me regalen un like, y nos vemos a la próxima.